Bueno, antes que nada, gracias por el espacio y por venir. Como explicaba Mario, la crisis hacia adentro del Partido Obrero, que nos ha llevado a conformarnos como tendencia, no es solo una crisis que atraviesa el partido, sino el conjunto de la izquierda a nivel nacional y también a nivel internacional. Esta crisis es un reflejo un poco de eso. Bueno, Mario habló un poco de eso. Y también se refirió a la conferencia que realizamos como tendencia hace unos fines de semana atrás, llegando a conclusiones importantes del proceso político actual que se está desenvolviendo en Argentina y en América Latina en su conjunto. Una América Latina convulsionada, atravesada por huelgas generales, rebeliones populares, golpe de Estado, la resistencia a los golpes de Estado como es el caso de Bolivia. Y en este sentido nosotros marcamos que esta transición acá en Argentina entre el gobierno de Macri y de Fernández Fernández, que se presenta como una transición que va a ser ordenada, nosotros planteamos que esta es una transición donde se van a presentar convulsiones muy importantes, que el gobierno de Alberto Fernández va a debutar el próximo 10 de diciembre como un gobierno débil por una serie de contradicciones económicas, sociales y demás, en donde más temprano que tarde las aspiraciones más acuciantes que tienen las masas, que tiene que ver con el tema del trabajo, con el tema de la inflación, con el tema de la alimentación, barrios enteros están en situación muy complicada para comer, concretamente acá en Salto, o en Pergamino, o en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, como decía, estas cuestiones más apremiantes que tienen las masas, los trabajadores, el aumento salarial, por ejemplo, también van a terminar chocando con la política de Alberto Fernández, que es una política de alguna manera de continuidad del gobierno de Macri en tanto y en cuanto ya están negociando con los fondos, por un lado con el Fondo Monetario Internacional y por el otro lado con los fondos especulativos que han tomado deuda en los 4 años del gobierno de Macri. Es decir que se presenta un panorama muy difícil, por un lado, para el gobierno, en donde va a intentar descargar la crisis sobre los trabajadores a partir de pasar una nueva reforma jubilatoria en Argentina, una reforma laboral que se lo pide una parte de la burguesía y también el capital financiero internacional. Entonces, en este cuadro es en donde decimos que la izquierda, en este sentido de la tendencia del Partido Obrero, planteamos que hay que desenvolver un programa revolucionario que sea adoptado por los trabajadores para que los trabajadores tengan una propia salida a la crisis en curso. Creemos que de la mano de los Fernández Fernández no va a venir ninguna solución, es por eso que no depositamos ninguna expectativa en este gobierno. Pero también decimos que las masas tienen que hacer una experiencia con este gobierno y que la izquierda tiene que cumplir un rol preponderante en esta experiencia que tienen que hacer los trabajadores con el gobierno del nacionalismo burgués, como decía de Fernández Fernández, para poder capitalizar la bronca acumulada en el gobierno de Macri y en lo que va a venir, para poderle dar una dirección a lo que viene.